No te preocupes, me encuentro solo y grito, sin llevarse a mí, a ver, tu reto es diversión, todo se apure en tu parada. Te encontraré, te encontraré, te encontraré. ¡Ay, tortero! ¡Ay, tortero! ¡Dime! ¡Llévala esta cartita, chiquitita! ¡Ya, mi amor! ¡Como ahora sí! ¡Ay, tortero! ¡Ay, tortero! ¡Ay, tortero! ¡Puedo llevar esta cartita! Pues desde ella le digo, ahora olvidaré, tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí. Si no quieres, yo siento un infierno en tu dolor. ¡Cantero, por favor! ¡Estrégale esta carta! ¡Cantero, por favor! ¡Y dime que la recuerdo! ¡Cantero, por favor! ¡Estrégale esta carta! ¡Cantero, por favor! ¡Y dime que yo la quiero! ¡Y dime que yo la amo! Ya, ¿algo más? ¡Un momento, un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! Cuando siento que me miras, tu rostro veo sofreír Siento que yo quiero más y más Mi corazón en silencio no lo puedo comportar Y si yo no puedo callar Te quiero amor, te quiero amor, te quiero No sabes tú, no sabes tú, no voy a vivir Te quiero amor, te quiero amor, te quiero amor Con el técnico, con el técnico Somos Me has herido todo mi corazón He tristeza y cantado en mis ojos Yo sufriendo sin miedo con la energía Y llorando cuando me dejaste Regresa mi vida, regresa Regresa mi amor, te estaré Regresa mi vida, regresa Regresa mi amor, es para ti Eso Ahora decidí Pérate al destino Y sigue nuestra línea Y las palmas Y las palmas, las palmas, las palmas arriba ¿Dónde están los cheleros? Ya ¿Dónde están los cheleros? Regalta tu chelita, levanta tu chelita ¡Arriba los cheleros, los cheleros, los cheleros! ¡Ahí ven! Orgullosamente mi amor ¿Cómo te gusta tu chichita? Orgullosamente mi amor Te quiero ¡Te amo! Orgullosamente mi amor Te quiero Orgullosamente mi amor ¿Por qué me haces feliz? ¿Por qué te siento así? Aquí, muy dentro de mí Me das mil delitas Muestra sinceridad Yo quisiera gritar Orgulloso, orgulloso Me siento yo de ti Y pensar que tan solo tú eres para mí Veas y imaginas Que no soy un hombre Que luego dejarás Sabes valorizar Hay personalidad Y no puedo jugar Y no puedo jugar Oye Oye Siguemos bailando Siguemos bailando Siguemos bailando Síguelo Vamá Síguelo Vamá Seguimos Ya ahora ya Sigue, 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 sigue Vamos a recordar Mueve Roca, roca, roca Esa canción es para ti Toma Mori, cariño Viva tal estilo Ven, amigo de la soledad Ven, amante de mi amor Ven, que te quiero enseñar Mi voz y mi sentir Para hacerte olvidar Soy de Roma, la bala La bala, la bala Soy de Roma, la bala Soy de Roma, la bala, la bala La bala, la bala Soy de Roma, la bala La bala, la bala Cántalo, la bala Cántalo, la bala Y sigue en ese día Escúchame, déjame Que canta el estilo, mamá Y soy el fuego que atingue el tambor Soy de gusto del cantor Soy de quien quieres amar La forma más sufrir De hacerte disfrutar Soy de Roma, la bala ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Una palmadita ¡Vamos! 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 Se muere, tiramos el espíritu, coña niño. A ver, a ver, a ver. No lo dirás. Estoy bebiendo por esa mujer, que ha destrozado todo mi querer. Y se ha burlado de mi corazón, con un beso amor. Si ella se fue, que ha destrozado todo mi corazón. Y destrozado todo mi corazón. Si ella se fue, que ha dolor. Y destrozado todo mi corazón. Y destrozado todo mi corazón. Si ella se fue, que ha destrozado todo mi corazón. Y destrozado todo mi corazón. Y destrozado todo mi corazón. ¡Combia!